El Economista Televisión Confió en que durante los próximos días o semanas se pueda aperturar el mercado de este fruto y aseguró que es una cuestión administrativa y no una represalia comercial y solamente en estos días del Super Bowl vamos a vender 200 millones de dólares de aguacate. El titular de la Zagarpa explicó que uno de los cuatro embarques que no pudieron ingresar a Estados Unidos se fue directamente a Canadá, mientras que los otros tres se colocaron en el mercado nacional. Recordó que el 82% del aguacate que hoy se vende al gobierno estadounidense es de México y 7 de cada 10 en el mundo los produce el país, como una gran potencia aguacatera a nivel mundial. Explicó que hay dos temas pendientes en la agenda bilateral, uno de ellos es la importación de papa fresca hacia México, porque el argumento de algunos productores nacionales es que se podría contaminar el alimento con algunas plagas que hay en aquel país. Y otro asunto es la exportación de carne de cerdo hacia Estados Unidos. Con información de Agencias para el Economista Televisión, José Alberto García.